Muchas gracias a todos ustedes. Adiós, compañerotas. Estamos aquí en Rambulca, que todos disculpas. Se puse que ya está de temprano. Yo entiendo eso, es el cariño que le piden en este proyecto. Donde nos hemos venido de temprano, muchos sin almorzar. Otros están, allá el frente está almorzando, creo que están tirando tragos también ya. Pero ya, ya me dio cesar, están corredados por Rambulca y están tomando. Entonces, no es que hayan gustado por los brazos cruzados. Hemos ido a inaugurar una escuela, y acá me tengo que ir a Morochuga, a Papa San Gallo, a inaugurar otra escuela. La verdad es que el tiempo me falta. Y yo les pido disculpas por la demora que hemos estado trabajando también, mientras se despejaba un poco el tiempo, porque entenderán que el helicóptero también tiene que tener un espacio de visibilidad, si no se puede estrellar. Todas esas cosas hay que evaluar. Tenemos que estar trabajando en el cuartel, en los camitos, con el presidente regional, que se ha convocionado a hacer varios estudios, y tienen que hacer todavía más estudios. Vamos a exprimirlo, presidente regional, también que suelte la plata, todo parece la virgen del puño, hay que golpearle para que suelte la plata. Entonces, pero, de todas maneras, quería venir a Rambulca. Y quería venir acá, porque es una tierra emblemática, aquí tengo muchos compañeros de promoción del ejército que han entregado su vida, aquí en Rambulca. Acá ha habido muchos temas que hablar. Y por eso quería venir, para también la memoria de ellos, la memoria de la gente, y que hoy día esto sea un sitio, no de violencia, sino de ser un sitio de desarrollo agrario, de desarrollo en el tema del saneamiento. Por eso han vivido años con agua por horas. A veces la gente en la capital no sabe lo que es el racionamiento de agua. Cuando le racionan el agua, en verano un par de horas se desesperan. Y no aguantan más de dos días. Y no saben cómo en el interior del país se vive. Por eso es que estoy aquí. Y por eso es que hablaba con Nadine, que teníamos que venir, la próxima vez vengo con ella también, para trabajar juntos. ¡Aplausos! Porque nosotros somos familia yacuchana. Somos de la zona sur. Somos de... Ella es de Colta. Yo soy de... De... Oyolo. En la zona de... Cuando era Pariñacocha, soy de Pauca, de Parazara. Y ahí vienen nuestras raíces, nuestra cuna. Así que sabemos. Sabemos lo que es el sufrimiento. Además, que yo he sido soldado. Y he servido también en todas las zonas altandinas. Y yo lo que he vivido con la tropita. Levantar un abrazo a los licenciados. Muy bien. Un aplauso a los licenciados, por favor. Los que vienen en la pátria. Levantar un abrazo a los insectores. Ahí hay dos. Mira, dos insectores. Siempre hay corchos. Pero bueno. El tema es que... Hoy día, este proyecto... Este proyecto nos ayuda a desarrollar lo que es la agricultura. Me parece que es... A ver... ¿Cuántas hectáreas estamos incorporando? ¿20.000? ¿22.000? O sea, 15.000. 15.000 hectáreas. Que van a tener ya agua permanente de riego. Y podemos trabajar juntos para ampliar esos proyectos que me están diciendo, ¿no? Y tipo, pocha, todo... Está bien. Yo... Ya... En él ya están. Ya están. No necesito repetirlo. No necesito repetirlo para saber. Porque son tantos a nivel nacional que no los tengo todos en mi cabeza. Por eso cuando viene al alcalde, dame el papel. Dame escrito. Porque a uno lo abruman con tantas cosas en la cabeza que llega a Lima y ya no se acuerda. Oye, quiero escrito. Y de esa manera, yo puedo trabajar cuando estoy ahí, llamo el ministro a las personas que tengo que llamar. Y ahí vemos en el mapa dónde está. Y cuando él le sabe, llamo al alcalde por teléfono, me llamo al presidente regional o me vengo yo mismo a ver. Porque así quiero trabajar. Quiero trabajar para decirles a ustedes que son importantes. Durante décadas no fueron importantes. Durante décadas eran listos con desdén, con cierto menosprecio. Porque creían que Guanta, Ayacucho, ya había cumplido con el país al entregar la libertad a América. Pero que ahora simplemente era una zona de turismo, una zona de Tunas, ¿no? Y etcétera. Y nada más. No sabían que allá había familia. Acá había gente, hay gente que se está desarrollando. Hay jóvenes que tienen esperanzas de futuro. Y futuro es lo que tenemos que trabajar. Por eso estamos acá, para seguir administrando y representando con eficiencia el agua. Que se hagan bien los proyectos y ayudaremos con toda humildad. Para nosotros es importante hoy día dar importancia a la agricultura altuanila. Es importante desarrollar los proyectos de agua y desagüe. Es importante sus carreteras. Nunca en la historia de Ayacucho han invertido, se ha invertido tanto como en este gobierno. Por Ayacucho. Probablemente, probablemente, probablemente haya algo en mi sangre, algo en mi corazón, que no me permite olvidarme de Ayacucho. Ni tampoco en el corazón y en la sangre de Nadine. Por eso es que siempre estamos pendientes de Ayacucho. No solo en la zona norte, sino en la zona sur. Construyendo sus carreteras que conecten. Hoy día, Huancasancos ya tiene carreteras palpas. ¿Cuándo en la vida Huancasancos iba a tener carreteras? ¿Quién conoce a Huancasancos? O sea, no conocen a Huancasancos. Entonces, parecen de Ica. ¿Quién conoce a Huancasancos? 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 Pero por ahí se ha escapado. Bueno, son zonas olvidadas del país. Son zonas olvidadas. Quedan 12 horas para recorrer. Cuando yo estaba en Puqueo, en Jayao, trabajando en Puqueo de Soldado, llegábamos a abastecimientos. Andamarca, Chipao, Huancasancasancos. De Romayo. Todas esas zonas eran con únimos. Horas y horas y horas. Diez horas para llevar comida a los soldados, a la gente para llevarles una acción cívica. Nadie se acordó de que necesitaban carreteras. Por eso la gente en Ayacucho no quiso confiar en el Estado. Hoy día yo les pido que confíen en su gobierno. Que confíen nuevamente. Dice que no es fácil. No es fácil armar confianza. Pero yo les pido que lo hagamos. Hagamos ese esfuerzo. No tanto por ustedes o por mí. Sino por nuestras criaturitas. Por nuestros hijos, por nuestras hijas. Tratemos de ensamblar y unir nuevamente el vínculo entre gobierno y el pueblo. Y de esa manera trabajamos juntos de la mano. Sin pedernos. Sin ponernos cares. Yo acá me subordino a su alcalde de Huancas. Me subordino al presidente regional porque quiero que salgan los proyectos. No vengo con la soberbia de imponer, imponer el pie sobre el cuello, sobre la nuca a alguien. No. Vengo a trabajar de la mano con ustedes. Para que estos proyectos salgan. Porque si no, van a pasar 10 años más. Y no va a haber más represas. Y la gente va a seguir siendo pobre. Y mi compromiso es darles la oportunidad para romper con la pobreza. Destruir la pobreza. Tal vez no de la gente adulta. Porque ya estamos formados. Tampoco soy mago para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero así por nuestros hijos podemos trabajar juntos. Darles educación. Darles la posibilidad de que tengan una oportunidad siquiera para desarrollarse. Darles a nuestros adultos mayores subvenciones en el 25. Los proyectos de Foncodes. Cuna más. Beca 18. Hoy día Ayacucho tiene más de 600 chicos de pobreza extrema y de pobreza. Incluyendo el Prae. Que están ya con beca 18. Este año lo quiero doblar a más de 1.200. Ojalá pueda. Pero ustedes ayuden. Para que sus hijos postulen. Y para que su presidencia regional arme una preparatoria para que estos chicos puedan postular con éxito a las universidades y adquirir su beca. Vamos a seguir trabajando con ustedes. Sí, ya lo escuché. No necesito repetirme. Ya lo escuché. Pero yo tengo que primero ver el proyecto. No puedo ser tan irresponsable. De simplemente ofrecer porque están ustedes acá y después no lo cumplo. Prefiero decir voy a estudiarlo. No quiero mentir. Así que aquí trabajamos todos de la mano. Trabajamos con franqueza, con transparencia, con humildad y sin pelearnos. No puedo darme el lujo hoy día de pelearme. El día tiene sólo 24 horas. Y me faltan horas para poder desarrollar otro pueblo más. Huanta. Son miles de huantas en el Perú. Que están más pobres que huanta. Si recorrían el Perú la selva, las zonas de frontera, digan cómo vive la gente, entenderían que por todo sitio hay necesidad de proyectos. Igual que grita más va a tener el proyecto. Si no, el que me presente la propuesta, el proyecto ya listo para ser financiado, eso atenderemos. Y donde haya gente que requiera, eso atenderemos. En la sierra, en la selva y en la costa. Donde hay un peruano, ahí quiere estar para ayudarlos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huanta! ¡Que viva Yacucho! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.